Sí, sí, nosotros creemos que eso va a mantenerse por el tema de que se tomó una decisión del gobierno de la provincia de mantenernos en fase 3 de hace 3 semanas y bueno, eso indica menor movilidad que es lo que buscamos. La gran mayoría de la gente entendió el mensaje y cumplió a rajatabla y otra minoría que existe, por ahí no comprende la situación epidemiológica, o se siente más libre por tanta opresión de esta cuestión pandémica, pero es necesario sí disminuir la movilidad y bueno, los números están indicando que están cayendo los casos nuevos positivos, eso no indica que tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir con las medidas en una nueva normalidad, donde estamos viviendo la nueva normalidad es mantener la distancia, usar el tapabocas, el cubre, la nariz, la distancia sobre todo y eso reduce muchísimo la posibilidad de contagio, muy básico, y aquellos que están en contacto estrecho con un positivo, ya aislarse directamente antes que sea llamado por el hospital, a veces nos cuesta mucho que esas personas no hagan caso. Sí, bueno, la verdad es que lo visitamos reiteradas veces y también siempre tenemos esta conversación de pedirle a la gente que tome los cuidados y que también es algo con lo que ya tenemos que estar conviviendo. También le comentaba hace un rato que, bueno, este fin de semana fue el Black Friday, este día de oferta en paso de los libres y que, bueno, particularmente vi que la gente sí se está cuidando, así que realmente está tomando conciencia, así que también agradecerle a todos los libreños que también están tomando conciencia y todos los cuidados para seguir bajando los casos, porque creo que es lo que todos queremos, ¿no? También tratar de estar en fases más, que tengan menos restricciones, así que también eso es bueno. Eso es muy positivo para la gente, porque nosotros sabemos que la pandemia ya tiene 9 meses, más de 300 días nosotros de trabajo. Al comienzo, para recordar cómo fue, ¿no? Al comienzo fue muy restrictivo por el miedo, por un montón de cosas, la gente cumplió. Y después, mucho tiempo, pasamos por una fase 5, ¿no? En donde tuvimos un primer brote que se pudo controlar y después un segundo brote que fue mucho más importante que el primero, ¿no? Que lo que pasamos en noviembre. Sí, sí. Bueno, tenemos ahí también unos números bastante variados en lo que fue esta pandemia para paso de los libres. También consultarle algo que nos preguntan mucho es, ¿por qué el parte, por ahí, de los fines de semana tiene un número muy bajo de casos activos? Y el lunes también, por ahí, hoy vemos solo 3 casos en paso de los libres. Si esto quiere decir que está bajando, o es porque hablábamos de esto, de que se reisopan a los que posiblemente se den de alta. Sí, sí. Sí, justo coincidió también, ¿no? El fin de semana anterior, si no me equivoco, hubo el anterior, en donde bajó notoriamente, ¿no? El número de casos positivos y al día siguiente tuvimos un montón de casos positivos. Bueno, eso es coincidente a medida de la investigación epidemiológica que venimos realizando de los positivos, ¿no? Nosotros hacemos hisopado y nos comunicamos primero con todos los positivos porque tenemos que aislarlo a ellos primero y que nos pasen la nómina de persona de contacto estrecho. O sea, la nómina que le pedimos nosotros es número de teléfono, nombre completo, DNI, domicilio y fecha de nacimiento para tener contacto telefónico con ellos y notificarles que es contacto estrecho, aislarlo y pasarle la declaración jurada de aislamiento, en donde ahí le indica todo lo que debe hacer una persona en aislamiento y, bueno, entrar en contacto con nosotros por las necesidades que puedan tener. Hay familias que no necesitan nada porque pueden y tienen forma y distintas formas de abastecerse durante su aislamiento. Y hay otras familias que no y nosotros le prestamos apoyo en ese sentido con el desarrollo humano que es de la provincia, con Matías Velasco, que se pone en contacto con nuestra asistente social, que ve esa situación en cada uno de los aislados nuestros, de paso los libres, ¿no? Sí, también, bueno, tener en cuenta que ya habíamos conversado con Matías y él nos comentaba esto, bueno, también tener en cuenta que ahora todos los hisopados también se trasladaron a este lugar para, bueno, también mayor comodidad de las personas. Sí, surgió eso porque teníamos la semana anterior varios días de lluvia y nosotros tenemos al costado la carpa y por ahí no teníamos las condiciones necesarias como para continuar los hisopados y eran mucha gente todavía que teníamos que hisopar que estaban citados, que hacemos por orden para que no se aglomere gente, nada vale que la gente se vaya a pedir un hisopado allá si ya están las listas hechas y van a perder tiempo y acumular mucha gente innecesariamente y se pueden contaminar. Entonces fuimos a ese lugar que tiene un lugar más espaciado y tiene el lugar como para poder hacer el hisopado cuando llueve, ¿no? Claro, sí. En donde lo fuimos haciendo en ese espacio, ¿no? Así que le agradecemos a Matías Velasco por darnos la posibilidad a continuar la investigación en su lugar de trabajo. Bien, también bueno, reiterar esto que comentaba al principio de que no esperen tal vez que se comuniquen directamente del hospital, cosa que sí lo van a hacer, pero en un tiempo determinado porque también tengamos en cuenta que son un grupo humano el que está trabajando en esto y tienen diferentes tiempos y horarios también para comunicarse. Por eso también es importante que las personas que ya den positivo puedan avisar a sus contactos y estos ya directamente se aíslen de manera personal. Eso es muy valeroso, Milena, vos dijiste muy claro, una cuestión es humano esto, ¿no? Nosotros aumentamos el número de personas trabajando en la línea del call center de COVID, aumentamos el número de teléfonos para comunicarse, pero humanamente cuando tenemos mucho, un brote importante como tuvimos en noviembre, no alcanzan a veces los teléfonos y las personas, entonces, pero sí, con prudencia, como vos dijiste, yo creo que el positivo ya tiene que avisar previamente a sus amistades que estuvo en contacto estrecho y a la vez nos da a nosotros, que nosotros nos vamos a poner en contacto y que ya de esa forma cuando nosotros nos ponemos en contacto muchos ya están aislados y eso favorece mucho a esta situación epidemiológica y otros no, se desayunan con que es un contacto estrecho, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esto se está comprendiendo y que todos tenemos que colaborar. Nosotros somos un grupo muy minúsculo de nuestra sociedad y la mayor parte de la sociedad es la gente común, ¿no? La gente también tiene que colaborar. Tiene que colaborar, sí. Para poder contra esta pandemia tenemos todos que salir adelante, ¿no? Sí, también. Bueno, creo que esto sería reiterativo porque, bueno, las veces que nos encontramos en el Hospital San José le hice la misma pregunta, pero también por ahí la gente necesita que uno vuelva a explicar a quiénes se les hace el hisopado y por qué no se les hace a todos los que den o sean contacto estrecho de estos positivos. Eso es buena pregunta, sí, porque también eso hacen hincapié mucho en las líneas COVID. El hisopado, la pandemia, el coronavirus, el COVID en la Argentina fue cambiando, fue muy dinámico, ¿no? Hasta la definición de casos sospechosos fue cambiando durante estos 9 meses y epidemiológicamente también en cuanto a la determinación. Entonces hoy por hoy nosotros estamos haciendo hisopados a las altas, para hacer las altas sí o sí tenemos que hisoparlo y que tiene que dar negativo para darle el alta, da un positivo. Y a los aislados, a los aislados que son contacto estrecho pero son asintomáticos, no lo estamos hisopando. Sí aquellos que nos llaman y nos dicen que son sintomáticos, y ahí le hisopamos. Y si da positivo, se abre una nueva línea de investigación, ¿no? Eso es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Los sintomáticos, sobre todo, que es lo que tenemos que nosotros aislar y dar las altas. Los otros, si todos comprendemos la situación y todos comprendemos que estamos en aislamiento y cumplimos, ya está, con eso ya es suficiente, ¿no? Sí, además también se aceleraron los tiempos. Ahora, cuando uno es positivo, ya se entera en el mismo día. Antes por ahí teníamos que esperar un poco más con todo lo que llega, corrientes y demás cuestiones. Así que ahora ya es mucho más rápido. Así que la gente también puede estar más tranquila. Entonces, los que no sean positivos, ¿cómo se les avisa? Eso es bueno. Esa pregunta está buena porque es cierto. ¿Te acordás vos cuando comenzó en marzo? Nosotros un resultado de PCR, nos demoró el primer resultado, nos demoró casi 20 días porque iba a Corriente y Corriente iba a Buenos Aires, al Malbrán. Después Corriente compró un equipamiento, perfeccionó todo su personal en el laboratorio central y se podía hacer las PCR, los resultados estudiados en el laboratorio central y teníamos las respuestas en 24, 48 horas, ¿no? Y hoy estamos haciendo test antígeno de COVID, en donde lo tenemos el resultado acá, en el momento, y le vamos llamando a las personas mucho más rápido y no esperar 24, 48 horas. Le estamos haciendo las PCR, sí, para dar el alta. Entonces, eso, las PCR es la que es muy efectiva. El antígeno es muy bueno porque nos dio resultado que son todos los antígenos, nos dieron también correlativamente con las PCR. También cuando se le da el alta a la persona en el momento, ¿esta persona directamente ya puede circular por paso de los libres o sí o sí necesita algún papel o que le llegue alguna cuestión a su domicilio o también algo firmado por alguna autoridad? Sí, se le da el alta, todo por contacto, por el contacto del WhatsApp, de la plataforma esta de WhatsApp, se le da la declaración jurada, algunos nos piden que se firme esa plataforma porque es un papel que dice luego al Ministerio de Salud, dice la pena que le cabe si no cumple, dice todo lo que tiene que hacer cuando tiene que aislarse, los motivos porque es la isla y no está firmado, ¿no? Pero si necesitan la firma, nosotros le vamos a mandar impreso firmado por las autoridades. Pero funciona como un documento que uno puede presentarlo mediante WhatsApp. O funciona como un documento por el momento que reciben, que nosotros vemos que recibió, para nosotros ya está notificado esa persona. Ya está notificado, bien. Muy importante también aclarar eso porque por ahí también esperan que le llegue algún papel, pero directamente por vía WhatsApp o alguna vía también así por vía Internet va a llegar esta declaración, así que también muy importante aclarar eso. También, bueno, tenemos en cuenta que se habló muchísimo de la ivermectina y también cómo es su funcionamiento. Por eso más que nada lo invitamos hoy para que también pueda explicarle un poco a la comunidad cómo funciona, cómo se toma, para qué sirve, porque por ahí también uno piensa, bueno, la cura todavía no llegó, la cura va a ser la vacuna, así que también esperar eso, pero también tratar de hablar un poco de esta ivermectina que supuestamente funciona bastante, pero como prevención, me decía, si quiere comentar más o menos cómo es este funcionamiento. Sí, la ivermectina es una droga que tiene 40 años de uso más o menos, lo ha descubierto un japonés, un ciudadano japonés, que ganó el premio Nobel justamente por este descubrimiento, que se trabajó mucho en Australia con esta droga por los casos de la enfermedad de los ríos, la ceguera, la filariasis, que son todas enfermedades parasitarias de gran uso en la parte veterinaria, pero también de uso humano. Y en estos lugares del mundo también se da uso para la escabiosis y la pediculosis. Entonces, hay controversia desde que comenzó la pandemia hasta el momento, pero hay estudios que están diciendo que disminuye la replicación del virus una vez que ingresa el virus al organismo. Al disminuir la replicación del virus, que es una molécula que ingresa a la célula y que se replica muchas veces y infecta a otra célula y aumenta muchísimo la carga viral y enferma. Por eso que los 14 días, tenemos unos momentos que son asintomáticos y vos podés estar con el virus y sos asintomático hasta que se desarrolle la enfermedad. Por eso que el aislamiento de los 14 días, por qué se tiene que hisopar. La gente quería hisoparse en el momento y por ahí no es necesario en el momento. Entonces, la hidroamectina, ¿qué es lo que hace? Es disminuir esta replicación de virus en el organismo. Entonces, al disminuir, tenés menor carga viral y tenés menos chance de internación. Esto está demostrado en estudios que se hizo en Salta, en Corrientes mismo, en el Instituto de Cardiología, en Buenos Aires. La FDA en cualquier momento también está estudiando y en cualquier momento pueden salir artículos concretos. La SATI, que es la Sociedad de Infectología de la Argentina, todavía no quiere anticiparse a nada. Pero bueno, el uso compasivo, preventivo, lo está haciendo el personal de salud pública y los que están al frente de la batalla y el personal de seguridad. Eso me parece importante también recalcarlo por ahí para saber cómo deberían tomarlos y quiénes deberían tomarlos. Porque tenemos en cuenta que cuando se empezó a hablar de la ivermectina todo el mundo salió a buscarla, a comprarla. Pero ¿quiénes son los que realmente necesitan o podrían empezar a tomar esta medicación? Sí, la ANMAD todavía no tiene autorizado, ¿no? Pero la ANMAD es un organismo nuestro, pero está investigando. El Ministerio de Salud Pública de la Nación también lo tiene claro que disminuye la replicación viral. Pero sí está haciendo uso compasivo para el personal de salud y de seguridad para forma preventiva. Se está tomando semanalmente en forma preventiva. En el caso de la infección ya tiene otra toma que va a depender de su médico de cabecera la prescripción, ¿no? No es de uso masivo para todo el mundo la gente, ¿no? ¿Es una dosis más gradual, digamos, o cómo funciona cuando ya está infectado? Claro, la dosis es alta dosis. Tiene que ser una alta dosis de la ivermectina durante la enfermedad. Cuando comenzás, ni bien tenés los síntomas, es mejor, ¿no? Es como que sirve para bajar la gravedad de esta infección. Exacto, porque disminuye la carga viral. O sea, disminuye la replicación del virus, la multiplicación del virus. Entonces, al disminuir tenés menos carga viral y la enfermedad se atenúa mucho. O sea, vos no es que te curás. Claro, claro, es como que tenés mejor calidad durante la enfermedad. También queríamos saber si uno contagia tomando esta ivermectina, que decimos que baja la carga viral, ¿se contagia igual? Sí, una vez que vos tenés positivo la PCR o el antígeno, insopado, test rápido, que es bastante similar y bastante con mucha especificidad, igual que la PCR, vos podés contagiar igual, ¿no? Por eso hay que cumplir el aislamiento, la rajatabla, y solo se da el alta con un resultado negativo de una PCR, que lo hacemos a los 10 días de su primer resultado. Sí, es como volver al principio que decíamos, bueno, mientras no haya cura de vacuna, la cura es el aislamiento. Así que también seguir con esto hasta que encontremos la vacuna, porque también tampoco sabemos cuándo va a llegar, ni tampoco sabemos si va a ser totalmente efectiva. Así que por el momento también una de las curas sería el aislamiento. Sí, es lo mejor, esto es milenario, esto siempre hubo en todo el mundo, hace miles de años se hacían cuarentenas, pasamos por varias. Así que el aislamiento es lo mejor que nos puede pasar, en lo menor costo. Y después, bueno, el uso de la ivermectina, lo está haciendo el personal de salud y seguridad, en forma compasiva, preventiva, y el resto lo tienen que consultar con sus médicos de cabecera. ¿Eso le va a preguntar si tiene contraindicaciones, porque es un medicamento de venta libre? Sí, sí, tiene la embarazada, no puede usar, por ejemplo, lo no puede tomar, y algunas personas que están consumiendo algunos medicamentos para la presión, o desde el punto de vista cardiológico, o otro medicamento, consultar con su médico. Por eso, cada médico le va a decir si puede tomar o no, en el caso que tenga COVID. De nada sirve para las personas que hagan prevención, si no están enfrente de la batalla. Si hacemos el aislamiento, cumplimos con el uso del barbijo, cumplimos la distancia, no estamos besándonos, ni tomándonos la mano, como antes. O compartir el mate. O compartir el mate, que eso nos cambió un poquito. Tenemos muchas posibilidades de no contagiarnos, pero si nos contagiamos, ya nos dio positivo, bueno, consulte con su médico, cada vez sea. Además, también tener en cuenta que en todo este tiempo la ivermectina ha aumentado bastante su precio. Sí, sí, eso siempre pasó. Nos pasó también cuando comenzó la pandemia, el costo del alcohol, los costos de los barbijos, fueron diez de semana, cómo se aprovecha la industria. No sé si la industria, sino el comerciante en general, el comercio, lo mayorista o minorista, no sé quiénes son los que aumentan, pero sí eso sucede. Claro, entonces también informar esto a las personas que también traten de averiguar, de consultar con su médico, si es necesario la toma de la ivermectina y no ir a gastar una cierta suma exagerada para algo que viene hace mucho tiempo y que es de venta libre, así que también consultar, porque es muy importante. Es como decíamos, no tiene contraindicaciones, no les va a hacer mal, pero tampoco es que los va a curar. No, algunas contraindicaciones puede tener, sí, puede tener efectos secundarios. Efectos secundarios, diarrea, vómito, náusea, mareo, inestabilidad, un montón de efectos secundarios hay. Sí, pero ante, masivamente no pueden tomarse, ¿no? Claro. Consulte con su médico, si dio positivo, consulte con su médico cabecera en, por teléfono, no puede salir de su aislamiento, por teléfono. Además también tiene toda una especificidad para tomarla, tiene horarios y demás cuestiones, así que también eso es importante. La dosis, cómo se toma, en qué momento, porque si vos tenés COVID, es lo bueno cuando comenzás tu enfermedad. Y esto es una cuestión de costo-beneficio, ¿no? Esa es la relación, o sea, como vos dijiste, de qué ganás comprar caja de ivermectina, que está en mil pesos, no sé cuánto, y tenerlo ahí y no sabés de qué forma tomar. Tomar el mal uso de esos medicamentos a un costo elevado no tiene sentido, ¿no? Claro, no tiene sentido. Y también, bueno, por ahí es más barato comprarse un barbijo, tomar distanciamiento, el lavado de manos, es algo que la verdad que es una pandemia por la que estamos atravesando, que tiene valores muy bajos de prevención. Sí, sí, en los costos de eso casi nada, porque el jabón igualmente usamos, el alcohol no usamos anteriormente, pero también un costo hoy por hoy ya no es tan alto y el uso del barbijo también al comienzo era muy alto, hoy por hoy no es tan alto y, bueno, el distanciamiento no sale nada, no cuesta nada, inclusive cuando estamos en las casas, en cada una de nuestras familias, y lo que pedimos en este momento particular en la fase 3 es que no se reúnan con su otro familiar o con amistades para evitar justamente mayor movilidad de la gente, ¿no? Ahora que menciona esto de, bueno, de no juntarse y demás cuestiones, ¿cómo cree que vamos a llegar a las fiestas? ¿Vamos a estar en una fase 3, en una fase 5? ¿Qué es lo que por ahí propone para las personas de Paso de los Libres cuando lleguen las fiestas? Bueno, justamente nosotros, cuando vimos, nosotros venimos viendo en octubre, las últimas 15 días de octubre, un aumento exponencial de casos, rápidamente, 56 casos, nos llamó la atención y sobre todo en ese momento había comprometido una institución que era la Municipalidad, que tiene mucha gente, tuvimos que hacer testeo representativo, que después derivó un montón de otros contagiados en el sector del centro de frontera, de Cotecar, que tuvimos que llegar allá también a hablar con todos los sectores involucrados, que extremen todas las medidas, disminuyen la movilidad, en su momento, el 3 o 4 de noviembre, le habíamos dado recomendación al Intendente para disminuir la movilidad en ese momento, y el día 11 o 12 de noviembre, el Gobernador tomó la decisión de que Paso de los Libres, Bellavista y Corrientes esté en fase 3, justamente para disminuir la movilidad, a mayor movilidad, mayor posibilidad de contagio y llevar el virus a todos lados. Entonces, creemos que estas 3 semanas, fase 3, va a ser que la curva empiece a descender y que lleguemos mejor en la fiesta, eso es lo que nosotros pedíamos a la gente, pensemos un poquito más adelante, vamos a pasar bien nuestra fin de año y Pascuas, quiero decir Navidad, con nuestros familiares en mejores condiciones sanitarias. Sí, pensamos a futuro, pero tenemos que hoy disminuir la movilidad. Creo que algo pudimos lograr, que se disminuya y se están viéndonos en los números. Se está viendo reflejado entonces en los números. Pero no podemos bajar los brazos. No podemos bajar los brazos. Bien, también tengamos en cuenta que ya tampoco hay focos infecciosos en Paso de los Libres, como recién mencionaba, que si bien ya es más el contacto estrecho de cada persona, se fue achicando un poco entonces eso. Desde eso surgió un montón de cierre de comercio. Claro. Epidemiológicamente hablando, que era norma cerrar por 3 días, de todos esos contactos, se fueron cerrando, le tocó a varios comercios libres, instituciones también de salud, peluquerías, supermercados. Y funcionó también. Y funcionó. Y colaboraron, todos colaboraron por suerte. También están colaborando la parte privada, la gente, los empresarios locales que tienen muchas personas que colaboran en el sentido de que le están testeando preventivamente a su empleado, en el privado, eso es muy positivo, porque eso quiere decir que están colaborando mucho y nos están dando aviso de los contagios. Y eso fue sucediendo y tenemos que agradecer a ellos que pueden. Y el resto nos toca a nosotros, que nosotros hacemos la investigación y hacemos el seguimiento después. También consultarle algo que nos estuvieron preguntando mucho, que hubieron diferentes actividades, un desfile en definitiva, que bueno, de ahí salieron algunos contactos, algunos contagios. Estas actividades, ¿a quiénes se le tiene que pedir permiso o quiénes son los que por ahí rigen el protocolo que se tiene que llevar a cabo en estas actividades específicamente, que bueno, también llevan un gran número de personas dentro de un mismo lugar? Sí, esa actividad es el municipio el que autoriza, no sé si autorizó o no, pero sí ocurrió eso. Y obviamente los cumpleaños no autorizan el municipio, no deberían hacer, pero suceden. Yo creo que un año que no hagamos un cumpleaños no le va a afectar a nadie o espere hacer el cumpleaños más adelante. Y bueno, lo otro, no sé si autorizó el municipio o no, pero esta actividad autoriza el municipio, sí. Bien, entonces, bueno, también para tener en cuenta eso de que, bueno, es necesario también consultar con el municipio o incluso también consultar con el Hospital San José para preguntar cómo podrían ser los protocolos si uno puede llevar a cabo esto, pero con protocolos exigentes, ¿no? Como es el abrir un comercio o demás que tiene una cierta, unos ciertos protocolos o pasos a seguir. Así que eso es importante. Y en fase 5, con protocolos, funcionamos todo bien, como te decía, en una nueva normalidad, cumpliendo con lo que venimos diciendo hace mucho tiempo y en una fase 3, por ahí todavía no es correctamente hacer un evento así, ¿no? Porque justamente estamos pidiendo disminuir la movilidad y se hace un evento de estos. Me parece que no coincide por ahí en una fase 3 eso, ¿no? Claro, así que bueno, entonces quedamos en pedirle a la gente que también piense a futuro para que, bueno, podamos llegar a unas fiestas por lo menos en fase 5 y poder reunirnos mínimamente con la familia. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo de hace más de 3 semanas, de comienzo del mes de noviembre, y el gobernador mismo lo dijo en 3 oportunidades, cuando fue extendiendo las fases, 3 en... Sí. que ahora son dos nomás localidades de Corriente, Corriente Capital y Libres. Y Paso de los Libres, sí. Y le estamos pidiendo eso, miremos un poquito más hacia adelante y no el presente, el presente sería cumplir y pasemos toda la fiesta bien como nos merecemos, ¿no? Porque después de un año tan difícil, porque realmente fue un año muy difícil para mucha gente, entendemos también que los chicos sufrieron mucho esto, el tema al no estar en la escuela, los adolescentes al no obtener sus actos de colación, los viajes de estudios, los cumpleaños de 15 y le tocaron a las chicas de este año, o sea, un montón de cosas que obviamente que sabemos que es muy difícil que un adolescente entienda, pero están los adultos que tienen que hacer comprender en la situación que vivimos, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos contentos que está disminuyendo el número de casos positivos, nosotros no bajamos los brazos, hay un cansancio, sí, en el personal de salud, pero vamos a seguir trabajando hasta que aparezca la vacuna que vamos a volver a hacer intensamente el trabajo de vacunación, que se habla, que quizás para mediados de enero esté la vacuna, según lo que dice la autoridad nacional del Ministerio de Salud de Nación, y bueno, esa es la otra tarea que nos toca, que va a ser colocado al sector de salud, va a ser colocado a la tercera edad, a los adultos mayores y a las personas que tienen enfermedad de base primero, ¿no? Sí, claro, va a tener una serie de pasos a seguir esta vacunación, como bueno, casi todas las vacunaciones de pandemia, como ocurre con toda la vacunación, con cualquier vacuna, digamos, así que, bueno, agradecerle muchísimo por toda esta información y también, bueno, decirle al público que tenga todos estos recaudos que mencionábamos para llegar a unas fiestas como mencionábamos, así que agradecerle, director, y bueno, también estamos en contacto para seguir viendo cómo siguen todos estos casos de Paso de los Libres, así que muchísimas gracias. También te dejo esto, que son los actualizados. Bien, los números de cómo fue... El pico máximo que fue el 27 de noviembre, el 156. Sí, que fue hace unas dos semanas. Sí, sí. Y que en total de casos en noviembre tuvimos 370, en total. Sí, la verdad es que en ese sentido se nota bastante cómo fue descendiendo. Capaz no nos dábamos cuenta medida a medida, día a día, digamos, pero ver así todos los gráficos se nota la baja que hubo. Así que agradecerle también a las personas que se estuvieron cuidando. Muy bien.